La familia lazayista alrededor del mundo está de celebración. En 2019, conmemoraremos los 300 años del fallecimiento y paso a la vida eterna de nuestro fundador, San Juan Bautista de la Zalle. Más de 300 años de historia en el mundo, más de 100 años en México, y estamos presentes en 80 países con 76 universidades y centros de negocio y más de 1.000 centros educativos de preescolar a posgrado. Una de nuestras fortalezas es crear lazos entre la red de colegios y universidades tanto en México como en el mundo. No hay mejor manera de mostrar la gran comunidad que somos que creando vínculos y acuerdos de colaboración entre nosotros mismos. Es así que la Universidad La Zalle Pachuca y el Colegio La Zalle San Juan del Río han decidido abrir una ventana a la educación, la profesionalización y, por supuesto, a la transformación de la sociedad. Hoy, con mucha alegría, les compartimos que estas dos instituciones lazayistas estarán firmando un convenio para compartir programas educativos, iniciando en una primera etapa con posgrado y educación continua. Queremos contagiar a más personas del carisma lazayista. Queremos ofrecer más oportunidades de crecimiento personal, académico y profesional. Así también festejamos los 55 años del Colegio La Zalle San Juan del Río y los ya casi 25 años de la Universidad La Zalle Pachuca. Pertenecer a La Zalle es unirse a una red de instituciones líderes en el mundo. Estamos orgullosos de romper todo tipo de fronteras y de lograr un acercamiento más próximo y con grandes beneficios para toda la comunidad. Somos La Zalle, lazayistas sin fronteras.